¡Gracias! 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 No basta tú, hijo de puta, que no me das a pagar El tabaco que yo hago, tú te lo vas a quedar Tú te haces rico, te estás junto de mierda Por el dinero que me das, el culo que voy a limpiar Mira, esta máquina, no la, hoy día es jamás Mira, como trabaja, a ver si a prender ya Mira, esta máquina, no la, hoy día es jamás Mira, como trabaja, a ver si a prender ya Ya, 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 ya